Vamos en esta noche a buscar la palabra de Dios, gloria a Dios Y vamos a estar buscando la palabra de Dios esta noche en el Salmo Número 1, gloria a Dios El Salmo número 1 Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3 Amén Salmo número 1, del 1 al 3 Y leemos esta palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y todos juntos decimos, amén, gloria a Dios Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores Sea sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Oh Padre, ayúdenme a orar Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra Padre, te damos gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado Señor En esta noche nosotros reconocemos que está bendita esta palabra Pero una vez más la bendecimos en tu nombre Señor Te pedimos Espíritu Santo que esta palabra empiece a ser un efecto desde ahora Oh Señor que empiece a penetrar el alma Y lo más profundo de nuestro ser Señor Y que esta palabra Señor haga un efecto positivo En aquellas personas que lo necesitan Señor También yo me pongo delante de ti Extiendan su mano Oh Espíritu de Dios Extiendan su mano aquí al altar Señor yo estoy aquí en tus manos mi Dios Tú sabes Señor Quién soy yo mi Dios Tú sabes que sin ti Sin tu presencia Señor Yo no puedo ir a ningún lugar Sin tu presencia yo no podría estar aquí Señor Te pido mi Dios que seas tú mi Dios Hablando Señor ministrando por medio de mí Que tú pongas Señor ya en mi mente y en el corazón Señor Que yo pueda expresarlo ya lo que tú me has dado En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Y tú te llevas toda la gloria en esta noche Señor Amén, amén, amén Gloria a Dios Le damos un aplauso al Señor en esta noche Y se puede sentar mi amado hermano En esta noche pues ya ustedes saben que yo siempre digo que es un día Estamos de fiesta, gloria a Dios Yo le he puesto como título Le voy a dar el título primeramente Se va a llamar este título que el Señor me ha dado Gloria a Dios Como árboles de acacia Gloria a Dios Como árbol de acacia Y este salmo número uno que hemos leído es muy especial para mí Yo creo que lo he compartido anteriormente Es un salmo que mi hijo mayor lo recitaba Desde que estaba aquí en la escuela bíblica de los niños A él se lo dieron para que lo memorizara Y él lo memorizaba y lo recitaba día a día Y yo para serle sincera prácticamente lo vine a escuchar por él Gloria a Dios Así que bendecimos a estos maestros, gloria a Dios de los niños Y también bendecimos, gloria a Jesús, los adultos también Porque pues yo también me beneficio Nos beneficiamos todo de esta clase, gloria a Dios Pero aquí el salmista básicamente está diciendo que somos bienaventurados O sea que somos aventurados Y aventurado, bienaventurado quiere decir que somos felices Cuando hacemos lo bueno, cuando practicamos lo bueno Cuando nos apartamos del mal, gloria a Dios Y decidimos hacer lo bueno También dice que es bueno cuando escuchamos el buen consejo Bendito Dios, cuando nos rodeamos de personas de buen testimonio De personas llenas del Espíritu Santo Donde nosotros podamos ir Cuando tenemos quizás una inquietud y necesitamos un consejo Pues vamos donde estas personas como nuestros pastores, gloria a Dios Nuestros padres, también tenemos amistades que están llenos del poder De la presencia de Dios Y podemos ir donde ellos y ellos nos van a dar un buen consejo Pero dice también que tenemos que meditar en esta palabra de día y de noche No solamente en el día, no solamente de noche Y dice que meditar es pensar y considerar en un asunto con atención Detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien Bendito Dios, esto es meditar No una meditación que a veces se escucha por ahí Gloria a Dios, pero dice que cuando hacemos todas estas cosas Vamos a ser como árboles firmemente plantados Junto a corrientes de aguas Y yo no sé, yo sé que la mayoría de ustedes Han tenido la oportunidad de ver estos árboles Cuando crecen junto al río o un lago Estos árboles siempre van a estar fuertes, robustos Siempre van a estar reverdecidos Sus hojas van a estar brillantes Gloria a Dios ¿Por qué? Porque ese árbol está siendo alimentado De las aguas, que es lo que lo mantiene firme Que es lo que lo mantiene fuerte Gloria a Dios De esa misma manera vamos a ser nosotros Como esos árboles Pero nosotros vamos a estar cimentados En la palabra de Dios Primeramente en lo que Dios dice en su palabra Gloria a Dios Y yo, mi amado hermano Veo que hay una similitud Entre nosotros y los árboles Es algo que yo me he puesto a hacer comparación con ellos Y en verdad nosotros al igual que los árboles Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Amén Y pues como aquí dice la palabra que tenemos que meditar Yo esto lo tomo muy en serio Y creo que ya he compartido esto anteriormente Que cuando yo manejo Es que más medito en la palabra de Dios Pero también en la vida diaria En los problemas que a veces trae la vida ¿Verdad? Y pues recientemente, no hace mucho tiempo Voy casualmente de aquí del templo Un domingo, gloria a Dios Un culto glorioso Y voy, camino a mi casa Y es un día hermoso El día está soleado Precioso Y bueno, como es normal Aquí en la ciudad de Nueva York Pues estoy en un tráfico Y de repente Pongo a meditar Y miro esos árboles Miro a la mano derecha Y veo esos árboles que se ven tan hermosos Y yo me quedo mirando Y le digo, wow Lo que es la creación de Dios Y que Dios nos compara Que vamos a ser como esos árboles Y los veo Que tienen diferentes tamaños Diferentes formas Diferente color Diferente grosor Unos se veían más altos Unos se veían más bajitos Más gorditos Más flaquitos Pero ahí estaban Desempeñando una función Y dicho sea de paso Lo vamos a cuidar Y a proteger Porque son Los que nos traen el oxígeno A la tierra Gloria a Dios Y me quedo mirándolo Y me llega a la mente Cuando lo veo Y digo, pero ¿por qué el Señor No compara a los árboles? Y en Marcos En el capítulo 8 24 Ahí relata una historia Donde dice que a Jesús Le llevaron un ciego Y dice que Él lo toma de la mano Lo saca Y dice que escupe En sus ojos Y después lo toca Y le pregunta Que qué es lo que él ve Primeramente Y él dice Que ve Los hombres Como árboles Pero que los ve Que andan Bendito Dios Y yo dije Cuando yo veo esto Y pienso en esto Yo digo Pero me llega a la mente Inmediatamente El árbol de acacia Y digo Señor ¿Por qué tú utilizas Tanto este árbol En la Biblia Que se menciona Donde hay tantos árboles Que se mencionan ¿Por qué tú escogiste Este árbol? Y vi Y pienso Y digo Cuando llegué a la casa Voy a investigar Acerca de este árbol Porque no lo conozco Muy bien Nunca lo he visto Y dije Bueno cuando llegué a la casa Voy a hacer mi investigación ¿Verdad? Yo no sé si ustedes Lo han estudiado Pero me llamó mucho la atención Vamos a leer en Éxodo 25 Del 1 al 5 Éxodo Capítulo 25 Del 1 al 5 Amén Y dice Jehová habló a Moisés Diciendo Di a los hijos de Jehová Que tomen para mí Ofrenda de todo varón Que la diere de su voluntad De corazón Tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda Que tomaréis de ellos Oro Plata Cobre Azul Púrpura Carmesil Lino fino Pelo de cabras Pieles de carneros Teñidas de rojo Pieles de tejones Y madera de acacia Gloria a Dios Y ahí más adelante El Señor le da a Moisés Un listado De cómo quiere que construya Más adelante Y cómo quiere que se utilice Esta madera Para la construcción Del tabernáculo Del mobiliario Pero aún más Para elaborar El arca del testimonio El arca del pacto Donde iba a ser Transportada La presencia De Dios Y me puse a investigar Un poco acerca De este árbol Y quiero que Me pongan Pues un poquito De atención En esto Porque quizás A ustedes Le parece ¿Verdad? Familiar Pero para mí fue Me he gozado Haciendo una investigación Acerca de este árbol Tan especial Que se menciona En la Biblia Y dice que este árbol Es un árbol Incorruptible Quiere decir Que no se daña fácilmente Es resistente A cualquier polilla Que le pueda caer No lo puede destruir Fácilmente Y dice que está unido A la figura De Cristo Y que este árbol Crece mayormente En lugares Secos Y áridos En lugares Donde no tiene Suficiente agua Este árbol Puede crecer fácilmente Se puede acostumbrar A cualquier clima Dice que hay Alrededor de Mil cuatrocientas De unas de las Novecientas especies Que hay Hay varias especies De este árbol De acacia Y crece más que nada En África Y en Australia O sea Este árbol Puede crecer fácilmente En cualquier lugar Pero más que nada En lugares Donde no Tropicales O sea Dice que puede crecer En lugares húmedos Pero más que nada En lugares Donde no hay Suficiente agua Dice que Este árbol De acacia Como tienes Echa unas raíces Tan profundas Oigan esto bien Que dice Que tiene que haber Una distancia Entre un árbol Y otro árbol Porque si le plantan Un árbol Cerca Estas raíces Los sofocan Y no los deja crecer Pero también dice Que tienen que tener Cuidado donde se siembra Este árbol Porque Puede también Estropear Las tuberías O el asfalto Cualquier construcción Que hay Puede también Este árbol Hacerle daño Y dice que las raíces Pueden ser Tan profundas Que la misma longitud Que tiene Para abajo La tiene para arriba Este árbol O sea Que son unas raíces Que aunque vengan Vientos Muy difícil Que este árbol Pueda ser Movido O pueda ser Desarraigado Dice también Que este árbol De acacia Tiene un fruto Aquí vemos Este es el árbol De acacia Es la acacia Sellal Se cree Que esta acacia Específicamente Fue la que se utilizó Para la elaboración De la cruz Del calvario Quizás fue que Este tipo De acacia Que fue la que se utilizó Porque dice que Este árbol Es muy apreciado Por los carpinteros Tanto en la antigüedad Como hoy día Es muy apreciado Por su ligereza Por su dureza Pero también dice Que es muy resistente Es un árbol fuerte Pero también es Liviano A la misma vez Este árbol De acacia Sellal Se cree también Que fue la que se utilizó Para la elaboración De la corona De Cristo O sea Ustedes ven Esas espinas Que tiene ese árbol Las ramas Son bien flexibles Y dice que no se Quiebran fácilmente Son ramas Que dice que Cuando las hojas Este árbol Tiene una característica También que cuando Las hojas En las ramas Están nuevas Tiene unas espinas Que si usted Las trata de agarrar Y no se percata Estas espinas Se les clavan En la mano Y pueden ser Venenosas O sea Que cuando están Pequeñas No se ven Pero una vez Que el árbol Llega a una madurez Las espinas Empiezan a tomar Este tamaño Y se ponen Más grandes aún Entonces se cree Que por eso Cuando le fabricaron Esta corona de espinas A nuestro Señor Jesucristo Esas espinas Venenosas Se incrustaron En su frente En sus sienes Y quizás por eso Su cara Se desfiguró Se hinchó De una manera Tan drástica Como pasó Dice que este Árbol de acacia También produce Unas flores Gloria a Dios Amarillas Que son perfumadoras Especialmente En el amanecer Es que más huelen Oh bendito Dios Cuando está el amanecer Estas flores Empiezan a despedir Un aroma agradable Y dice que de ellas Se elaboran perfumes Gloria a Dios Y que de la corteza De este árbol de acacia Se extrae Una goma Arábiga Que se utiliza Como un endulzante Gloria a Dios Para elaborar Los dulces Los candy De los niños Es un árbol Que tiene Muchas bondades Pero también Tiene su otro lado Yo no sé Si ustedes Me están entendiendo Tiene también Su otro lado Es un árbol Que dice Que tiene Una característica Muy pero muy Que a mí me llamó Mucho la atención Y dice que tiene Un sistema Autodefensa Este árbol de acacia Y escuchen esto Lo que este árbol Es capaz de hacer Gloria a Dios Dice Que cuando este árbol Se ve que va a ser Atacado por un animal Depredador O sea Vienen animales Que quieren tratar De venir A comer las hojas Este árbol de acacia Emite Una toxina Que viaja por el aire Y le da aviso A las demás acacias Para que se preparen Y todas Emitan esta toxina Y sepan que hay Alguien que les quiere Hacer daño Y dice Que si ese animal Come estas hojas Muere 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 Bendito sea el Señor Y hay tantas cosas Yo le invito a que A que investiguen Acerca de este árbol Porque yo me fasciné Pero el tiempo Es muy poco Para yo seguir hablando Del árbol De las virtudes De las cosas buenas Que tiene Gloria a Dios Pero hay más Pero vamos a dejarlo Hasta ahí Gloria a Dios Y por eso yo le puse A este título Como árboles De acacia Bendito sea el Señor Como árboles De acacia Yo no sé si aquí Quizás dos o tres Nos vamos a identificar Con este árbol De acacia Y yo lo voy a decir Más adelante Porque quizás Nosotros somos Esos árboles De acacia Amén En primera de Samuel En el capítulo Uno en adelante Ahí relata La historia de Ana Y todos conocemos Pero yo voy a Hablar un poquito Porque hay veces Predicadores Que si ustedes saben La historia A veces yo digo Yo no me la sé Gloria a Dios Y pues ahí habla Y relata La historia de Ana Sabemos que Ana Era la madre de Samuel Y dice la palabra de Dios Ahí que Ana un día Estaba en el templo Orando Dice que su rival La afligía Y que Ana Lloraba Porque su rival La afligía La humillaba Porque Ana No podía tener hijos Y dice que un día Estaba en el templo Y ese día Ana Derramó el corazón Delante de la presencia Del Señor Pero dice que Ana Hizo votos Ese día Delante del Señor Le dijo Señor Si tú me das un hijo Yo lo voy a consagrar A ti Pero en esto Dice que Ana Hablaba en su corazón En esto Está el sacerdote Elí Contemplando a Ana Y la ve Que solamente Mueve sus labios Y no sale palabra De ella Y va Y la acusa Y le dice Que hasta cuando Ella iba a estar Ebre Y le dice Que no la tenga Por impía Que ella solamente Está derramando Su corazón Delante del Señor Él la manda En paz Y le bendice Y le dice Que el Señor Le conceda Lo que su corazón Desea Gloria a Dios Ana El Señor Se acuerda De ella Y como ella Le prometió Fue Y llevó Al niño Samuel Que en ese entonces Era un niño El profeta Samuel Y dice que lo lleva Allá al templo Y lo deja Con el sacerdote Elí Ahí se queda Samuel Pero que pasa Que los hijos De Elí Dicen que eran Perversos Eran Malos Y le llega Una profecía Elí Le dice que sus Dos hijos Iban a morir Porque él No le había Dado disciplina Y efectivamente Un día llega La noticia Elí Elí está Sentado En una silla Dice Que sus dos hijos Mueren Pero que el arca Del testimonio También había sido Secuestrado Por los filisteos Y dice que Cuando él escucha No cuando los hijos Murieron Cuando escuchó Que el arca Había sido Secuestrada Dice que Él cae De la silla Cabe mencionar Que él era un hombre De 98 años Pesado Se cae Dice que se desnuca Yo diría que le ha Deparado algún paro Cardíaco Y dice que Él muere ¿Verdad? Y ya cuando muere Queda Samuel Ya Samuel Entonces envejece Y viene la gente Y le dice Mira Tú estás viejo Ya Y los hijos Tuyos también No están Haciendo lo bueno No están En tus caminos Cabe Cabe señalar Que los hijos De Samuel Por eso es que Importante Bendito sea Dios Que nuestros hijos Se críen En un ambiente ¿Verdad? Donde ellos vean Las cosas buenas Porque los hijos De Samuel Pues también vieron Lo que hacían Los hijos de Elí Y eventualmente Ellos hicieron lo mismo ¿Verdad? Entonces pues le dice Mira nosotros Necesitamos un rey Le dicen Alguien que no gobierne A Samuel no le gustó Para nada Esto Pero dijo Bueno pues está bien Yo voy a hablar Con el Señor A ver que me dice El Señor Samuel va y le habla Y le dice Pues dale lo que te piden Porque no es a ti Que te estás rechazando Gloria a Dios Es a mí Que me están Desechando Y no quiere Que yo gobierne Sobre ellos Pero dile Pero dile Como los Ha de tratar Este rey Bastante mal Por cierto Pero dice Que él pues Ungió A Saúl Como rey ¿Verdad? Y pues todos Saben que Saúl Era un hombre alto Fuerte Buen mozo Como dice nuestro pastor Dice que de hombros arriba No le sobrepasaba a nadie Era Era Una persona Que ante los ojos ¿Verdad? Humano Pues era Un candidato Súper especial Para ser un rey Llenaba todos Los requisitos Pero Saúl Hace lo malo Y pues le dice Él le dice Mira yo Ya Lo voy A Me arrepiento De haberlo puesto Como rey Y de cierto Que lo voy A destituir Y Samuel Pues se entristece Porque dice Que lo amaba Pero le dijo Pero mira Ya no llore más Vete Que yo te voy A mandar a Belén Y tú Me vas A ungir Uno De los hijos De Isaí El que yo te diga O sea Él no le dijo ¿A quién? Le dijo Pero me mata Si Saúl Estaba medio Estaba medio loco Y le dijo Pero si Saúl Se entera Me mata Dice no vete Dile que tú Vas a ofrecer sacrificio Pues llega ahí E invita A Elí Y le dice Que ven a él Y sus hijos Y aquí es que yo quiero llegar Gloria a Dios Vamos a leer En primera de Samuel En el capítulo 16 Del 6 al 7 Primera de Samuel Capítulo 16 Del 6 al 7 Dice Y aconteció Que cuando ellos Vinieron O sea Los hermanos De David Él vio A Eliab O sea Samuel Vio a Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Está el ungido De Jehová Respondiendo Samuel Dijo No 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 mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira Lo que el hombre mira Pues el hombre mira Lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Gloria a Dios Oh bendito sea el Señor Mi amado hermano Nosotros no podemos juzgar Como dice en el libro Por su parte exterior El padre de David O sea Isaí y sus hermanos En cierto modo Despreciaron Ignoraron Al pobre David Gloria a Dios Porque dice que pasaron Siete de los hermanos De David ¿Verdad? Y el padre Lo que sus ojos veían Era que David Era un muchacho Insignificante Un muchacho Que nunca en la vida Podía ser Quien fue Un muchacho Que quizás Lo menospreciaron Porque aunque decían Que él es Alto Hermoso Que tenía bonito ojo Pero su estatura Y su edad Quizás No le ayudaron Se olvidaron De David Y lo dejaron Para allá Así que Desde el principio De la historia Si ustedes pueden ver Cuando yo estaba Relatando lo de Ana El sacerdote Le mira a Ana Y lo que sus ojos vieron Fue una mujer ebria Los ojos De Elí No tenían La capacidad Para ver el corazón Bendito Dios El único que puede ver El corazón Es Jesucristo Y él si pudo ver El corazón De Ana Gloria a Dios Elí Solamente Estaba utilizando Sus ojos Carnales No pudo ver Eso solamente Lo puede hacer Nuestro Señor Él no pudo ver Su corazón Pero si Él escudriña Lo más profundo De nuestra alma Y no ve por dentro Y por fuera Gloria a Dios Dice que cuando David Cuando Samuel Le dice A Saúl Que bueno Que él iba quizás A ser el rey Él mismo Se menosprecia A sí mismo Dice pero yo Siendo de la tribu Más pequeña Él mismo También se tuvo En poco Bendito Dios A pesar de que Era alto A pesar de que Era buemoso Se tuvo en poco Él mismo Se menospreció A sí mismo Y por eso En este día Yo te digo Es Dios Que te escoge Bendito Dios Es Dios Que te escoge Quizás David o alguien Que quizás En este día Estamos aquí Quizás No vamos a sentir Como este árbol De acacia ¿Verdad? Que ante los ojos Humanos No tenían Quizás Las cualidades Para ser elegida Para uso Y honra De Dios Era un árbol Que quizás Si le ponían Otro árbol Como la palmera O el cedro Estos árboles Este árbol De acacia Dice que no era Tan Tan bonito Así que digamos Incluso Sus Ramas Son retorcidas Dice que tiene Un follaje Muy hermoso Pero hay árboles Que son mejores Que esto Más bonito Pero el Señor Ese fue el que escogió Y por eso yo te digo Es Dios Que te escoge Gloria a Dios Es Dios Vamos a leer ahora Éxodo 26 15 Éxodo 26 15 Amén Éxodo 26 15 Dice Y harás Para el tabernáculo Tablas De madera De acacias Que estén Derechas Gloria a Dios Tablas De madera De acacias Que estén Derechas Y le voy a contar Esto brevemente Hace muchos años Atrás Yo no sé Si mi esposo Se acuerda De esto Pero estábamos En la remodelación De un departamento Que teníamos Y estamos En esta tienda Que vende Estas Materiales De construcción Que no vamos A mencionar El nombre Pero materiales De construcción Y nosotros Andamos buscando Unas tablas Largas Que se utilizan Para los moldings Y para los ceilings Tienen que ser Bastante largas Y yo veo Que mi esposo Está piando Todas las tablas Y yo le digo Pero que es lo que tú Haces Porque tú está piando Todo eso de ahí Y yo las veo Que él empieza A mirarlas Como en un ángulo Y las mira en un ángulo Y yo que es lo que tú Haces Y dice Es que están torcidas Todas Y yo le digo ¿Cómo que están torcidas? Y saca tabla Y pon yo No, no, no Pues, pues Llévatela así Que cuando lleguen Allá a la casa El que va a trabajar Le va a dar dos, tres Martillazos Y la va a enderezar Gloria a Dios Bendito Dios Pero así no es que Dios Trabaja Así no es que Dios Trabaja Dios no nos da Martillazos así Dios no nos da Martillazos así Cuando Jehová llama A alguien Generalmente No llama A los que son perfectos La mayoría de nosotros Quizás llegamos Como estas Tablas de acacias Que llegan Torcidas Sin pulir Llegan Con muchos Desperfectos Pero llegan A la mano De un carpintero De un maestro Por excelencia Que las toma Las revisa Las pule Y las pone Y después La cubre De oro Por fuera Y por dentro Gloria a Dios Así llegamos Nosotros Estas maderas De acacias Llegaron Torcidas Pero que hicieron El Señor Las tomó Las pulió Y la cubrió De oro Bendito Es el Señor Cuando este árbol De acacia Pensó Que iba a ser Utilizado Y que iba a ser Cubierto de oro Después que tiene Todas esas espinas Eso solamente Cabe En la mente De nuestro Dios El Señor Jesús Es que nos moldea Él es El que nos cubre A nosotros Gloria a Dios Y aunque no seamos Perfectos Él es El que nos cambia Él es El que mira Nuestros corazones A los ojos Humanos La acacia Ni David Siquiera Ni siquiera Saúl Podían ser Portadores De la presencia De Dios Pues después De todo David era joven Saúl Tenía En cierto modo Un poco de Se sentía Quizás Un poco menos Porque venía De la tribu Más pequeña De todas Pero Ante los ojos De Jehová Jehová No mira Ni tu estatura Él no mira Tu color de piel Él no mira Si tú eres flaco Si tú eres gordo Si tú sabes hablar Si no sabes hablar Es que Él ve tu corazón Gloria a Dios Y si tú no eres Perfecto Él es Que te perfecciona Y aunque tú te sientas Que estás torcido Nosotros sabemos Que la mano Del maestro Del maestro Por excelencia Del carpintero Por excelencia Él Nos va a moldear A su forma Gloria a Dios La acacia Quizás Nunca pensó Que siendo retorcida Con espinas Y hasta Tóxica El Señor La iba a cubrir De oro Por dentro Y por fuera Y la iba a utilizar Para honra De Él Gloria a Dios Usted se imagina Eso no fue cualquier cosa Estos Árboles De acacia El tabernáculo Los mobiliarios El arca Del testimonio Bendito Dios Usted se imagina Después que usted Era así Ser usado Para cargar Y transportar La presencia De Dios Gloria a Dios Yo me siento Como un árbol De acacia Bendito Dios Yo era así Pero el Señor Me ha hecho nueva Y me ha cubierto De oro Por dentro Y por fuera Gloria a Dios Yo quiero que usted Se sienta así En esta noche El Señor Te ve Como tú vas a ser El Señor No te ve Como yo te veo Ni te ve el vecino Y aunque tú te veas Que tú nos llenas Los requisitos Quizás te sientes Como David pequeño Quizás te sientes Como el árbol de acacia El Señor El Señor te ve Como tú vas a ser Bendito Dios No como mis ojos Te ven Ni los ojos De tus hermanos Como hicieron Con David Hasta el mismo Samuel Se confundió Gloria a Dios Porque Samuel Ungió a uno Grande A uno fuerte Y creía Que esas eran Las cualidades Que se necesitaban Para ser rey No El Señor Anda buscando Corazones sinceros Corazones humildes Gloria a Dios Corazones que le amen Corazones que digan Señor aquí estoy Yo sé que no soy perfecta Yo sé que no soy perfecto Pero yo quiero que tú Me tomen tus manos Y tú me hagas de nuevo Y tú me endereces Gloria a Dios Y estoy torcida O estoy torcido Si alguien te ha dicho Mi amado hermano Que tú no eres digno O digna Que tú no tienes cualidades Ni tienes porte Que tú quizás No eres merecedor Quizás de ese trabajo Quizás tú no tienes El llamado de predicar Ni de orar Quizás alguien te ha dicho No, tú no puedes hacerlo Porque yo no te veo así Es que no eres tú Que me tienes que ver Gloria a Dios El Señor Te ve Como tú vas a ser El Señor te dice Que Él no te va a juzgar Por tus apariencias Nada que ver lo físico Nada que ver Con lo de adentro El Señor Solo va a ver Tu corazón Gloria a Dios El corazón Es lo que importa Así es que Se pueden poner de pie Mi amado hermano Este ha sido Mi El mensaje Que el Señor Me ha dado Es algo Que sale De lo más profundo De mi ser De todo mi corazón El Señor Me conoce Él sabe Que yo soy Un árbol De acacia Gloria a Dios Pero aquí estoy El Señor Me está puliendo El Señor Está trabajando En mí Gloria a Dios Y yo sé Que un día Vamos a brillar Vamos a brillar En las manos Del Maestro Gloria a Dios Así que si Alguien Esta noche Gloria a Dios Quizás Nadie sabe Si hay una persona Que quizás No visita Quizás En este día Se siente Como árbol De acacia Y dice Señor Yo quiero Que tú Me moldee Yo quiero Señor Que en esta noche Tú me enderece Gloria a Dios Yo quiero Caminar Contigo De hoy en adelante Señor Si alguien Está aquí También Y se quiere Reconciliar Con el Señor Y dice Señor Yo estaba Caminando Como árbol De acacia Pero hoy Yo quiero Que tú me uses Para tu honra Para tu gloria Para yo Cargar la presencia Tuya Donde quiera Que yo vaya Oh Padre O si tú Más adelante Quizás Alguien puede ver Este video Gloria a Dios Y quizás Sienta en su corazón Que quiere cambiar Que quiere que el Señor Lo cambie Y quites Todas esas espinas Que hay Y todas esas Toxinas Y endereces Su caminar Yo te pido Que ahí Donde estás Tú levante Tus manos Al cielo Y repitas Conmigo Esta simple Y sencilla Oración Que dice Señor Jesús Yo me arrepiento De todos Los pecados Que yo he cometido Desde que nací Oh Padre Renuncio A cada uno De ellos Yo te pido Que tú me perdones Y que tú Señor Inscribas Mi nombre En el libro De la vida Y de ahí No lo borres Más Porque yo Te voy a servir Todos los días De mi vida Hasta el fin Amén 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 Gloria a Dios Adiós Amén Amén